¿Qué hay amigos cunicultores? El día de hoy estamos en el octavo campeonato de la raza gigante de Flandes y les traemos quién fue el gran campeón en machos y quién fue la gran campeona en hembras al igual quién se llevó el primer lugar en cada color vamos a iniciar con el proceso de jueceo donde nos acompañó la médico veterinaria Norma y el señor Armando Pastrana fue un proceso muy riguroso donde se evaluaron los siguientes aspectos lo que es orejas, cabeza, ojos, cuerpo, cola, miembros anteriores, miembros posteriores y el pelaje fue muy muy riguroso la verdad yo estuve en el total de los ejemplares de evaluar que fueron 32 machos y 22 hembras vamos a ir dando un poquito de explicación aquí vemos cómo se están evaluando los testículos ya que es una característica fundamental que ya estén descendidos en todos los machos al igual en la boca vemos que los dientes estén en una posición correcta y que no estén con exceso de crecimiento tengan maloclusión vemos que tiene un tapete especial para que los conejos no se resbalen si los ponemos sobre una superficie lisa pues claro que se van a resbalar porque sus garras no están adaptadas para eso aquí vemos que le están midiendo las orejas yo le preguntaba al médico veterinario que cuál era la medida necesaria y me comentó que 15 centímetros como mínimo pero claro respecto a una cabeza uniforme o sea si tenemos una cabeza muy grande pues claro que tenemos que tener unas orejas también muy grandes vemos que también la mira en la cola es un aspecto importante ven que no se lateraliza hacia la izquierda o derecha debe estar muy erguida y ese es uno de los aspectos que ellos toman también me decían que es importante que nosotros le cortemos las uñas bueno más que merecían lo iban diciendo y ya yo lo escuchaba que es importante que les cortemos las uñas ya que eso les puede deformar la pisada incluso hacer que pues abran sus patitas hacia afuera o las inviertan hacia la parte interior es importante todo el proceso que llevan los criadores no es únicamente lo que hace el ejemplar sino que también es importante que el criador pues lleva un proceso en donde esté tranquilo el ejemplar que no se muevan ya que sabemos que el temperamento de los conejos gigantes es tranquilo no son hiperactivos como conejos de otras razas agradezco bastante a toda la gente que nos acompañó muchos seguidores un saludo a todos por allá aquí vemos un ejemplar pardo de la granja Salomón Tuxpan Ruiz que se le evalúan lo que es que tengan todas las tetillas deben de tener ocho tetillas todos los conejos aquí el buen amigo Víctor de Granja Periví con sus ejemplares su ejemplar en color gris claro ahí esperando para pasar a ser jueciado saludos a todos por allá el buen Calefitas, George, el señor Tuxpan aquí vemos un ejemplar en color leonado donde ya les menciona se ve lo que es la dentadura para ver que no tenga algún problema también muy importante yo vea que le soplaban a lo que es el pelaje para ver los aros que se formaban de diferente color ya que cada uno es característico de un color ahora si pasamos a lo bueno que es quien fue el otro buenas tardes a todos vamos a premiar a los 7 colores del gigante de Flandes voy a nombrar el nombre del ejemplar y pasará el propietario por su reconocimiento papi, macho, gris claro con un peso de 5 kilos 992 ¡Bravo! 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 de México, hoy se le ha llevado a todos los premios, aplausos por favor, y pertenece al técnico de Cunditulco, Júmero, Macho, Blanco, 6,1,6,5,90. La certificación de Cunditulco, Jorge Correjo, de la larga Cunditulco, de la mercadería Cundreras, y pertenece al técnico de Cunditulco, especializado en la República Dominicana. Ejemplar de Indio, Macho, Ave, Arima, 6,2,5,90, se repite otra vez a este profesor de Yori. Ahora tenemos que desarrollar Toi, Macho, Azul, 6,5,0,5, gramos. ¡Buenos semanas! Vamos a pasar Las hembras Acerina Hembra Acero 7 kilos 300 No, pero no es Hembra Son las marcas, son las hembras A veces son las hembras A veces son las hembras Son las marcas, hembras Los probablemente son machos Ya no tiene la revés No es Hembra Pero las marcas son las hembras Cada año Muchas felicidades La hembra Negra Negra De 5 kilos 4,5,30 ¡Bravo, médicos! Mérito, el primero Fortunista De la granja R-O-I De la estadía de Trescana ¡Bravo, médicos! Las miguelas Los pueden todos ¡Bravo, Pioneer! ¡Bravo,коль, juro! ¡Bravo,коль, juro, jo, jo, jo! ¡Bravo,коль, juro! ¡Bravo,коль, juro, jo, jo! ¡Bravo,коль, juro, jo, jo! El cunicultor de las unidades unidas El cunicultor de las unidades unidas Es claro, 5.048 El cunicultor de la Unidad Unidas del estado de Tlaxcala y tanto él como el américo veterinario pertenece a técnicos cunicultores especializados de la república mexicana ¡Bravo! Entra, Pugresa, Arena 4,950 euros ¡Bravo! 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 Entra, Atenea, Blanco 7,950 euros ¡Bravo! ¡Bugresa, Zolí misterio! ¡Bravo! 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 ¿Y qué creen que no querían venir? hembra, turquesa, azul, 6 kilos 480 gramos Axel Busta Ortiz, mi nieto, mi hijo perdón de la gran caninico de San Luis Juan Luis gigantes de Flandes, de la montadora Contreras y de técnicos con el culto mil gracias a todos un trabajo sin algo difícil todos los secretarios que se han regalado un primer lugar pero nada más existe un gran campeón y una gran campeona felicidades a todos los peores por su trabajo y bienvenido a sus animales primer lugar en la categoría de macho del conejo gigante de Flandes 2023 en la alcaldía de la Magdalena Contreras listos con sus ejemplares el gran campeón el gran campeón macho de la raza gigante de Flandes perfecto el gran campeón macho de la raza gigante de Flandes perfecto este reconocimiento en el primer lugar es para Papi un conejo de 5.7 kilogramos que logró 96 de 100 puntos presentamos al creador y a Papi a que pasen al escenario a recibir su herida de campeón de campeones deliceo perfecto aquí es el programa de la ciencia un venido switch un aplauso para Papi y sus ganadores noventa y seis por cien puntos estos son los conejos gigantes de Flandes de la Magdalena Contreras y ahora pasamos a la categoría de campeón de campeones hembra, hembra con el mejor jugador de flantes este premio de reconocimiento es para ¿me quieren saberlo? ¡sí! es para asedina de color acero con 5.3 kilogramos y 97.5 puntos de 100 tales con el aplauso para asedina y sus creadores con el presidente de la Granja Golden Rabbit de la Magdalena Contreras con el aplauso para asedina y la Granja Golden Rabbit estamos aquí con uno de los que ganaron premios nos podrías decir cuáles te llevaste hola que tal carlitos mira pues tuve tercer lugar en machos por cementar y cuarto lugar en machos y primer lugar y campeón de campeones en hembras ¿con cuál te llevas el campeón de campeones? el campeón de campeones me lo llevé con asedina una de nuestras mejores hembras está bien bonita y bien grande desde que llegué es la que estaba extendida ¿no? sí y viene poco bueno venía a baja de peso por estar recuperando de la camada la que acabamos de quitar ya se vendió entonces los que gusten van a estar a la disposición próximamente camadas próximamente sí están trabajando voy a empezar a trabajar los otros dos participantes que ganaron estén atentos a nuestras redes sociales ahí anunciaremos nuestras camadas disponibles muy bien veo que las tres aquí tu número ¿no? sí tu número ahí está es cincuenta y cinco diecinueve cero nueve veintiocho cuarenta y tres muy bien las órdenes somos de la alcaldía somos de la alcaldía Magdalena Contreras Granja Golden Rabbit los conejos de alto impacto muy bien bueno pues ahí ya ven a la campeona de campeonas en la sembra la que se llevó al primer lugar está muy muy bonita la famosa aserina ¿verdad? aserina muy bien George muchas gracias hasta luego Carlitos ¡Gracias!